Hola, muy buenas una vez más, soy el More, asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy nos toca hablar del Hombre Perfecto, tercer largometraje como directora de la también actriz alemana María Schrader, que ganó notoriedad detrás de la cámara al dirigir la serie de televisión de Netflix, Honor Orthodox. Basada en un cuento de Emma Abramclavsky, el Hombre Perfecto cuenta la historia de Alma, una exitosa investigadora de un museo en Berlín que accede a participar en un proyecto sobre inteligencia artificial a cambio de recibir fondos para continuar con su trabajo personal. Soltera y sin hijos, nuestra protagonista, la brillante Marianne Eggert, quien con este papel ha conseguido varios premios internacionales, convivirá tres semanas con un robot programado para hacerla feliz, un divertido Dan Stevens, famoso también por su parte con su trabajo en Downton Abbey. Todo en una inteligente comedia romántica de ciencia ficción alemana, sí, todo eso puede caber en la misma frase, que cuestiona no sólo muchos lugares comunes de lo que el cine nos ha dicho de la sociedad y de lo que supone este arte y los lugares comunes están esperando las mujeres de los hombres en un retrato bien inteligente, bien interesante, bien divertido de cómo se pueden entender estos géneros que se ven por encima del hombro a veces y que hacen una crítica social muy pertinente. Lo que hay que ver esta semana en la cartelera comercial, en su estreno, en salas de todo el país, es El Hombre Perfecto de María Schrader, una comedia alemana bien interesante. Díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Síganse cuidando mucho, por favor.